Bueno, yo como obispo, pues claro, lo primero es en la mañana me comunico con el Señor a través de las oraciones que tenemos de la liturgia, de las horas, con laudes sobre todo, y meditando la palabra de Dios, leyendo pasajes de la palabra de Dios, que están también para cada día indicados en la liturgia de la iglesia. Y luego de eso, pues ya tenemos las entrevistas, las reuniones con grupos, o tenemos que visitar una parroquia o una comunidad religiosa, o salir también a las parroquias del campo para animar a nuestra gente, para hablarles de esta necesidad de que todos debemos recuperar nuestra condición, nuestra calidad de ser discípulos de Jesús, de ser sus misioneros, para ser todos evangelizadores y dejarnos evangelizar nosotros mismos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra diócesis. El encuentro con Cristo nos hace discípulos y misioneros. Misión Permanente en Bolivia Discípulo Misionero Escucha, Aprende y Anuncia Aprende y Anuncia Aprende y Mano Aprende y Anuncia Aprende y cioè por מ